Ir a las plazas de Caparica era una excusa. Lo que yo quería hacer más que nada era cruzar el río Tajo por el puente 25 de abril. Fí en tren. Las vías, a medida que se van elevando, te muestran una espectacular vista de Lisboa. La excusa valió la experiencia. Aunque eso era solo el comienzo del día. Ya del otro lado, me tomé un colectivo que me llevó hacia un pueblo llamado Costa de Caparica. Es un pueblo turístico, sencillo. Tiene unas playas que se extienden por varios kilómetros. El agua ese día estaba embravecido. Tenía un color extraño y fascinante a la vez. Una mezcla de azul, verde y transparente. Si el agua no fuese tan fría, esa plaza kilométrica estaría llena de ciudades en toda su extensión. Es helada para mi gusto. Y para la mayoría, ya que muy pocos se meten. Son los surfers con sus trajes especiales. Caminé hasta que me encontré con unos pescadores tratando de sacar una inmensa red de labores. Muchos turistas furiosos y comedidos los trataban de ayudar. Con un tractor sacaron una inmensa red llena de pescados. Luego los pescadores los seleccionaban y los metían en diferentes canastos. La mayoría eran sarninas. Pobres bichos. Saltaban y saltaban como queriendo volver a ese mar en donde habían estado unos minutos antes. Ahí mismo las personas se acercaban para comprar pescado fresco recién salido del mar. Luego caminé un par de kilómetros más y me elegí de la zona del pueblo. No había nadie. Disfruté de tener el mar y esa plaza solo para mí. En un lugar en donde había unos médanos decidí subir a uno y me quedé contemplando la intensidad del mar. Ya de nuevo en el pueblo me puse a tomar mates mirando el atardecer. La naturaleza nos ofrece ese espectáculo que para mí ya es como un ritual quedarme a observarlo. Un día tranquilo, un nuevo lugar que conocí, playas y mar que me desconectan y conectan a la vez. La naturaleza nos ofrece ese espectáculo que para mí ya es como un ritual quedarme a la vez.